Gestiones secretas en Cuba para sacar a Maduro. El Vaticano respaldó unas negociaciones con Raúl Castro para que la inteligencia cubana le retire el apoyo político a Maduro. El Vaticano le ha pedido a Castro que su país le concediera el asilo a Nicolás Maduro. Una de las condiciones sería el compromiso de que un eventual nuevo gobierno venezolano seguiría ayudando a La Habana. Todo esto habría iniciado gracias al Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una especial influencia sobre el máximo dirigente cubano. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Luego de que participara en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras meses de secretísimas negociaciones, El Papa Francisco en su visita a los Estados Unidos en septiembre del 2015 incluyó a Cuba en la gira y Raúl Castro le facilitó al Papa el histórico encuentro con el jefe de la iglesia rusa. Con eso, el Papa Francisco construyó una excelente relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. De hecho, Putin lo visitó en junio del 2015. A partir de allí, el vínculo que incluyó llamados telefónicos se habló de la influencia que Rusia tiene sobre Cuba y Cuba sobre Maduro. El diálogo sobre una posible renuncia de Nicolás Maduro continúa y no se descarta que sea la mejor para la paz de Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos, con países latinoamericanos y europeos, continúan presionando a Nicolás Maduro. La idea es que él acepte las negociaciones de su salida. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.